Hola a todos, pues les preparé este video con el objetivo de entender y concluir el tema de los asientos de ajuste. Es por ello que puse una pequeña definición para ir poquito abordando, abordando por las diferentes cuentas y ajustes que se realizan al final del periodo. ¿Qué es un ajuste? Primero, un asiento de ajuste. Así como vimos los ajustes durante el mes, cada día había una transacción y se hacía un cargo y un abono, un registro contable. Estos tienen el objetivo de actualizar los saldos al final del mes. Sí, exclusivamente y únicamente estos ocurren al final del mes porque luego los saldos o las cantidades que se presentarán en los estados financieros deben estar ya totalmente, totalmente cerrados o actualizados. Esto para que en el balance general y en el estado de resultados se presenta ya la información correcta, reconociendo el uso, el desgaste, el vencimiento de ciertos activos o incluso de algunos pasivos para tomar las mejores decisiones con información de verdad. Eso es el motivo, razón y circunstancia de que existan estos asientos de ajuste. ¿Cuáles son los asientos de ajuste más comunes que se realizan al final de cada mes? El primero de ellos es la depreciación de activos fijos. Este gasto por el uso o desgaste de los activos fijos que hay que contabilizar y que se ocurre como todos los demás ajustes a final del mes para el reconocimiento de la pérdida de valor por el uso de este activo como tal. Ya veremos más adelante en esta primera parte la fórmula para el cálculo dentro de la primera metodología que es por línea recta el cómo calcular justamente este gasto por depreciación. Anticipándome un poquito a esto, recordar que existe el gasto por depreciación que es justamente la cuenta que va en el estado de resultados y la depreciación acumulada es la que va en el balance general. Uno es el reconocimiento mensual, el asiento de ajuste como tal y el otro la depresión acumulada irá acumulando mes con mes, año con año hasta que pierda totalmente el valor del activo fijo. Por eso es depresión acumulada y recuerden que este se le resta al valor original ubicado en el balance general. De ahí tenemos la amortización de activos intangibles y diferidos. Estos recuerden que así como la depresión de activos reconoce la pérdida del valor del activo, la amortización es la pérdida de vencimiento o es el vencimiento perdón de estos activos por el uso que se le ha dando porque en la mayoría son algunos gastos anticipados como los seguros que todavía no recibes el seguro como tal pero mes con mes irá perdiendo de valor justamente este activo intangible. O por ejemplo la papelería, compras una papelería pero todavía no lo usas. Para ti es un activo como tal y por su uso irá perdiendo valor, irás reconociendo el uso y consumo de esta papelería. Después del reconocimiento de gasto por interés, cuando solicitamos un préstamo bancario o alguna cuenta por pagar que incluya algún interés, recuerden que pues la gente no nos presta de gratis el dinero, sino que debemos pagar por el uso justamente de ese dinero prestado y eso le llamamos interés. Entonces hay que hacer un cálculo para reconocer el uso del dinero, el uso de dinero prestado que se llama gasto por interés y ya veremos si se paga o no, cuál será el tratamiento. Y por último algunos mencionan que este es un asiento que es justamente el ajuste a la utilidad, ¿no? Porque aunque generemos utilidad no va directamente a la compañía, hay que pagar un impuesto que es el gasto por impuesto como tal. Pues estos son algunos asientos que veremos durante este vídeo. Enfocaremos precisamente a la depresión de activos fijos y a la amortización de activos intangibles. Ya después en otra entrega veremos cómo se hace el tema de gasto por interés y el tema del impuesto como tal. Aquí lo importante es recordar la naturaleza contable de las fuentes. Recordemos que los activos suman del lado izquierdo, suman del lado del debe, suman del lado del cargo, del débito y por lo cual tienen en su total, al final, debe dar de naturaleza deudora decir que la sumatoria de todo esto menos esto, pues su saldo se inclina siempre o casi siempre hasta el lado izquierdo. Paso o lo contrario a los pasivos y al capital que son de naturaleza creedora, es decir, que aumentan del lado derecho, del lado del haber, del lado del crédito, ¿sí? Y disminuyen del lado izquierdo. Recordemos que hay una cuenta que se llama utilidad del ejercicio de la utilidad neta que sale del estado de resultados y luego se integra el capital contable y esta se obtiene mediante los ingresos menos los gastos. Los ingresos son de naturaleza creedora. A veces te causa confusión porque uno piensa que los ingresos o las ventas son como una especie de activos. No, 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 no. Simplemente que esos ingresos luego se tienden a transformar en utilidades y luego van aquí en el capital como tal. Los gastos son de naturaleza deudora. Y aquí estoy haciendo mucha referencia al gasto porque la gran mayoría de los ajustes vamos a estar ocupando esta cuenta de gasto. Los gastos siempre van a la izquierda. Los gastos son de naturaleza deudora. Los gastos siempre irán en el debe. ¿Y por qué se parecen mucho a la naturaleza del activo? Si bien los gastos son una especie de activos que se usaron en muy poco tiempo, fueron un derecho, fueron algo que ocupamos, inmediatamente es el reconocimiento del uso. Recuerden lo que es gastar como tal. Entonces todos los gastos siempre van a ser naturaleza deudora. Ya veremos por ejemplo el gasto por depreciación o el gasto por amortización o el gasto por interés o el gasto por impuestos. Entonces por eso tienen esta naturaleza muy similar a la del activo como tal. Vámonos a la depreciación. En la depreciación, el método que estaremos revisando es el método de línea recta. Esto es que el desgaste o el uso se estará reconociendo en la misma cantidad por el N tiempo de vida útil que tiene. Es por eso que en la fórmula de gasto por depreciación, cómo se contabiliza es mediante el valor original, o sea, el valor en que se adquirió el activo menos un valor de desecho. Este valor de desecho es a lo que probablemente al final de la vida de este activo, si nosotros nos deshacemos de él, en cuánto lo podrías tú vender. Si no existe, si el problema no te menciona un valor de desecho, se entendería que el valor de desecho de recuperación es cero. Y abajo, pues es la vida en años útiles que tiene tal cual ese activo fijo. ¿Qué me da resultado? Pues el gasto por depreciación. En un monto anual. Por ello hay que tener un poquito de cuidado en el periodo en el que te está pidiendo el asiento como tal. La gran mayoría, si no es que todo, todos los registros contables se realizan de manera mensual. Por lo cual, este gasto por depreciación tendrá que ser así mensual. Tiene que ser mensual como tal. ¿Qué es el gasto por depreciación por el reconocimiento del uso de la maquinaria en este caso? Versus la depreciación acumulada en la maquinaria. El acumulado es importante declararlo porque esta es una cuenta de activo fijo y esta es una cuenta del estado de resultado que va a estar impactando el estado de resultados. Es el gasto, es el gasto, el reconocimiento del uso de mi activo, lo que estoy usando, y va a ir perdiendo valor. ¿Y de cuánto fue? Justamente del monto que le habíamos calculado. Este asiento para cada activo fijo, cada activo fijo va a tener su depresión, cada activo fijo tendremos que calcular ese valor de la depreciación. Lo haremos a final de mes siempre, como un asiento de ajuste. Para cada activo fijo tendremos que conocer los datos del valor original, de su valor de recuperación y de su vida útil, para al final de hacer de manera independiente cada uno de los activos fijos que tengamos, irlos depreciando. ¡Gracias!